los chicos hoy estamos en un nuevo vídeo posiblemente falgais sea gratis a través de esta transición estoy aquí en el menú de este de playstation para explicaros y falgais implementó como un nuevo programa de falgais como por ejemplo exista las fortnite 2 pero con las mismas skins y todos espérate voy a quitarlo de las suscripciones pero esto cerosos a ver para que me explique por ejemplo antes este era el antiguo falgais la antigua aplicación la que crearon ellos de cero entonces crearon una copia de de falgais ellos es como que con lo mismo todo lo mismo para conseguir una script esta es la antigua aplicación que desaparecerá hoy de la biblioteca y este sería el nuevo falgais es como si hubieran hecho una actualización de books y todas estas cosas para que sea una esquina eso entonces hoy esta aplicación no se podrá descargar este es el falgais que daban al principio todo eso luego te obligaban a descargarte este falgais y todo eso vale ahora se podrá descargar este falgais hoy se acaba para que tu puedas descargar el nuevo falgais esta aplicación desaparece de la biblioteca y lo mismo tendrás el candado ¿Qué rumores se saca al respecto sobre esto? Posiblemente el juego sea free to play ¿Qué significa esto? Que el juego sea gratis Pero tengas que pagar con cosas del videojuego Antes tenías el juego todo gratis No sé qué, pagar 20 euros todo gratis, ta 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 Pero ahora como va a ser el juego gratis Como lo del Rocket League, literalmente Posiblemente haya un pase de batalla de pago Que yo me lo compraré O sea, yo cojo 5 euros y lo mismo me... ¿Entiendes? Si es con coronas, gratis En plan, se paga 5 euros, tienes tal cosa No sé cómo va a ser Pero yo me lo compraré Son 100 niveles Yo sabéis que yo soy buenísimo En este juego me he hecho 4 seguidas Tengo como 143 Tengo que quitar esto, el marcador de hoy Y todo eso Pero Ya sabéis que yo soy bueno en este juego Y puedo dar espectáculo ¿Entiendes? Es decir, a lo mejor un día tengo buena racha Y todo eso Pero Llamémoslo esto Como si fuera Fortnite capítulo 2 Falgáis Como Fortnite no mapa No comienza Pues esto es Falgáis capítulo 2 Desde la primera Todo cambiado Nuevas mecánicas Lo mismo tendremos nuevas mecánicas Se vienen cosas tochas Claramente Dicen que tendremos nuevos objetos Que serán A lo mejor como Fortnite Con pantalla de carga Que tú puedas poner personalizadas ¿Entiendes? Pero eso O sea A ver Me imagino que dejarán Pruebas Antiguas Las que le guste a todo el mundo Por ejemplo A mí no me gustaría Que me quitasen Esa agonía O que me quitasen templos Pero ¿Entiendes? Pero Fortnite Va a dar un revés Tío Fortnite Falgáis Va a dar un revés De decir ¡Hostia! ¿Entiendes? De decir ¡Hostia! Tío Es que Va a ser gratis Va a haber un pase de batalla Más largo Porque Yo Sinceramente En dos semanas O tres Creo que ya llegué a nivel 50 ¿Entiendes? Y encima si me vicio A lo mejor Con un especial Cinco horas Jugando Falgáis Subiendo de nivel Haciendo mi victoria Sacando coronas Dicen también Que va a haber Un nuevo pase de coronas Son rumores No se sabe Nada De eso Pero Son rumores Y Y tal Pero Ya estoy deseando Que llegué Ya la nueva temporada Porque Desde diciembre Desde diciembre Eh Llevo esperando Ya el nuevo Falgáis Tío A la nueva temporada Tío Yo desde que me enteré En febrero De Oye Que la nueva temporada Va a ser A mayo O a Finales de mayo Y me quedé yo Buena gana Tío Hoy se anunciará A lo mejor Que va a salir En Switch En Xbox No se sabe todavía Que van a anunciar Dicen que van a anunciar A los Gotucho Pero no se sabe Que El que También dicen Que va a haber una Dolación de Fortnite Falgáis Eh Estilo como Rock and Lee Que Ya sabéis que Epic Games Compró Rock and Lee Pues entonces Fortnite Digo Epic Games Compró Falgáis Tarda un año En hacer esto En vincular cuentas Y todo eso Y Ya lo que vamos Que Cuando salgan A lo mejor Nuevas temporadas De Falgáis Estilo Rock and Lee Pues meterán Imagínate Imagínate En Falgáis A lo mejor Meten Eh Por ejemplo Un traje Del autobús De batalla De Fortnite Entiendes Como dice Rock and Lee O que Tienes La llave De Fortnite O algo Por el estilo Eh Yo creo Que van a Anunciar Que Que va a ser Un juego Gratis Y Es que Posiblemente Cuando saquen La nueva temporada De Fortnite Que va a ser El 3 de junio Eh Posiblemente Yo creo Que ahí Empezaremos Ya La nueva temporada De Falgáis Yo creo Que La nueva temporada Entiendes Como si fuera Algo De Es que Sabemos Lo de esta temporada Pero no sabemos Lo de la siguiente temporada De Fortnite Ni De Falgáis A ver Hay rumores Que dicen Que lo de Falgáis Es En plan Deportes A lo mejor Lo de Fortnite También O sea No saben Temática No se sabe Nada Y Eso Pero Yo creo Que si que va a ser El Falgáis Gratis Porque Ya Se ha medio Confirmado Muchos youtubers Y streamers Que tienen Mucha Entiendes Conexión Mediatonic Falgáis Ya saben Que Es gratis ¿No? Pues eso Para ver Que Que pasa A ver Yo voy a seguir jugando Igual Si me tengo que comprar Un pase de batalla Me lo compro ¿Entiendes? Y Y eso Yo voy a seguir jugando Y iré alternando Me hago una victoria En Fortnite Me hago una victoria En Falgáis O por la mañana En Falgáis O por la tarde Porque es más largo Y eso Pero eso A ver que tal Eh No se sabe A lo mejor Hoy Estoy haciendo este vídeo Y mañana Ya tengo nueva temporada Es que no se sabe Pero eso Pero lo que me gusta Eh Que Falgáis Eh Llegan las cosas antes ¿Entiendes? Me refiero Que Eh Hayan Hagan vídeo Profesional Hiciendo nueva temporada Trailer De la temporada ¿Entiendes? Eh Es que Lo hicieron bien La temporada pasada De las 5 a las 6 ¿Entiendes? Que hicieron un vídeo Ahí en plan Bueno Un vídeo directo Creo que hicieron De decir Bueno Esta temporada Va a haber tal cosa Eh Por ejemplo Van a sacar La de esa Voy el día 1 de diciembre O algo así Creo que hicieron Eh Pues yo Yo creo Que muy pronto A ver Según Dice Posiblemente Sea el día 15 Eh Porque A finales de temporada Eh Lo que suelen hacer Es Como una recopilación De las pruebas De la temporada Que han metido Nuevas Eh ¿Entiendes? Como lo que hicieron Al principio Al principio Es un modo Donde tú juegas Lo nuevo Pues Pues Final de Simpsons Pues con Las pruebas de final De la Simpsons Y todo eso Y la final Suele meter Templo Montaña Me bajaré O algo así Porque esta temporada No hay final Pero eso Yo quiero Que haya Más finales O sea Eh De En la 5 Creo que La de la selva Metieron el templo Que moló O sea A lo mejor En esta En la siguiente temporada Meten A lo mejor Algo revolucionario Desde Bueno Que Pero eso A ver Que tal Así que Nos vemos Chicos Adiós